Buen día, no se están conectando tan temprano a la gente, vamos a ver si terminan de incluir, de ingresar. A ver más el lucro y le importa más el ganar dinero que la medida de seguridad, de protección o de cuidado. En el tema de los buggy, en el tema de las taras, en todo el equipo en general, ¿no? Entonces, para abaratar costos, ¿no? Claro, sí, ese es otro problema, pero es un problema cultural, ¿no? Esta criollada a veces que... Sí, sacarle vuelta del que más puede, va a darse las lucas. Y ese es un tema que solamente, Alejandro, la unión, en este caso la gente del deporte va a poder hacer frente, ¿no? Porque como tú mencionabas, es diferente que uno tenga una voz como persona individual que como una organización, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Totalmente, totalmente. Las autoridades actúan diferente. Y si es un conjunto de organizaciones más todavía. No, y esa unión también lo que va a ayudar es a que no existan... a que no existan intereses, o sea, que el grupo no deje que existan intereses que perjudiquen al bienestar común, ¿no? Porque eso también tú sabes que sucede, sucede bastante. Bueno, ya son 10 y 17, no sé si se van a conectar. A mí me parecería chévere que Condito, bueno, Aldo y los que estén aquí también, aprovechar para poder compartir las herramientas que utilizamos. Y finalmente, básicamente, Aldo y nosotros somos los únicos que han hecho este tipo de estudio. Y podríamos ver ahora, en una hora tal vez solamente, las cosas buenas que podríamos sacar de cada una para tener algo más inísono, ¿no? Me parecería una opción interesante. ¿Qué piensan, Aldo y Dito, que son los que tienen estos documentos ya armados? Dito, a ti no te escuchamos, me parece. Y Aldo está con el... Bueno, yo estoy de acuerdo, no hay problema, podemos presentarlo. Igual grabo la sesión y luego lo compartimos para los chicos. Ese es por un lado, ¿no? Pero también es el hecho de que no hay muchas personas. No, no, por eso te decía, más que eso, a mí me interesaba, bueno, incluso solamente tú y yo, tú, Odito, yo quería en un momento que hablemos para poder sacar lo bueno de nuestros estudios. Y tener una metodología, digamos, más acorde a lo bueno de cada uno, ¿no? Ajá, claro, claro. Avancemos con eso también. Tenemos 40 minutos, ¿no? Sobrados. Sí, sí, porque en eso a las 11 luego yo tengo que irme. Bueno, ustedes si quieren se quedan, pero yo sí tengo otro tema. Pero me parece que esto podríamos aprovecharlo, ¿no? Dito, no se te escucha por acá. ¿Se escuchan? ¿Ahí? Ahora sí. Pues nada, sí. Sí, bueno, aprovechar el tiempo para compartirlo, ¿no? Y llegar a conclusiones para presentarlo en un solo material. Dale. A ver, ¿cómo hacemos? Ya, mira, a ver, yo voy a poner aquí el board que tenemos, el nuestro. También me parece que tengo el de Aldo en algún lado. A ver, voy a compartir. Básicamente es el tema metodológico, pues, ¿no? Más allá del tema de... Ah, ya. Lo que sí estaría bueno es que tengamos una idea de los parámetros. Porque uno de los problemas que veíamos con Dito era cómo coger correctamente los parámetros para involucrar a la mayor cantidad de dunas sin distorsionar, ¿no? Por ejemplo, teníamos una toromata que nos distorsionaba los datos. Entonces, a ver si involucramos un poco las medidas de Ancón o de los chimbotes, lo que tenga a saldo para... Una pantalla. A ver, este es mi... Ven mi pantalla, ¿sí? Sí, bueno, la, la, la. Este es puro marco teórico. Luego del marco teórico hablábamos sobre qué dunas, en qué región y si iban a ser. Inventaré unas en un... Ya, este es un pollo teórico. Ya. Ya, esto, a ver, yo, ¿cómo decidí estos parámetros? Por ejemplo, Aldo, Dito, bueno, todos en realidad, fue a partir de cuando ya habíamos medido las 20 dunas, teníamos que decidir, ¿no? ¿Qué medidas iban a ser para tener un puntaje 1, 2 y 3? O sea, ¿dónde iba a terminarse 65 y por qué no 66 o 64? Yo lo decidí 65 para no distorsionar lo que yo en mi... A partir de mi experiencia sabía de que una duna ya tendría que ser nivel básico, digamos, en lugar de ser azul. Entonces jugaba con los números para que el resultado al final me dé el dato que me tenía que... A ver, yo lo tengo. Por ejemplo, acá tengo la cima, la base, la altura, la distancia base. Entonces tenía que jugar un poco con el... Con cuánta inclinación me daba la duna, la estafa, por ejemplo, para que esta siga siendo considerada como base, como principiante, ¿no? Entonces ya ponía, ponte 17 grados para abajo, principiante. Y Patrick, que ya es más grande, y me parece que es una de las más complicadas, este, de 27 tal vez. Entonces partía de esta inclinación, que ya de resultado para poder poner los rangos. Entonces, no sé tú cómo lo has decidido esos parámetros, Aldo. Ya, voy a compartir pantalla un poco para explicar el trabajo que hemos hecho. Justamente está Iván conectado. Con Iván hemos trabajado esto. Bueno, acá en Ancon ya aterrizando lo que habíamos hecho en Coshco. Saco mi pantalla entonces, a ver. Sí, 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 convertirá ahora. Ya. Bueno, nosotros hemos trabajado también un proyecto con relación a la zonificación de un área de dunas que denominamos área de dunas de Villas de Ancon. Bueno, sí, compartiendo. Este es un poco el polígono que se elaboró. Ese polígono fue elaborado por Iván. Y muestra el área donde trabajamos. Si se pueden dar cuenta, es un área que está muy cercana a la población. La población está abajo, cruzas las dunas y llegas al campo de dunas. Estas son las dunas que hemos seleccionado como nuestro polígono. Porque teníamos que seleccionar un polígono en el marco de la gestión adecuada de las dunas que vamos a usar, obviamente, no nos vamos a usar todas. O sea, el polígono incluía una variedad de dunas, ¿no era por dunas? Sí, una variedad de dunas, sí. Y luego también, en el marco del reglamento, también identificamos zonas de acceso, ¿no? Puntos por donde debíamos acceder y zonas de evacuación, que no aparecen en ese mapa. Lo tenemos en otro mapa, pero que también se considera, porque eso es parte importante de, digamos, el tema en turismo, ¿no? Pero que, sin embargo, en deporte también se puede considerar, ¿no? Pero, bueno, no es el tema. Solamente lo menciono ahorita. Y también consideramos un área alrededor, que es un área, digamos, de contingencia, ¿no? Para que no se desarrolle ninguna actividad alrededor, solamente se quede como un área libre. Bueno, desarrollamos estas dunas que tienen pistas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la escuelita, que la llamamos en nombre, revocando la escuelita que tienen en Huacachina. Esta es una duna bastante pequeña que las personas aprenden. Y de ahí vamos avanzando, ¿no? Teniendo la duna del lomo de zorro, que es la pista más larga que tenemos, que tiene 126 metros. Y la mayoría, estos herrendos se pueden dar cuenta que es una duna tipo estrella, más que todo, ¿no? Y con bowls, bastante, bastante bowls. Entonces teníamos ese factor de cambio de inclinación bien rápido, al menos en este espacio, ¿no? Para lo cual, luego de eso, desarrollamos una documentación. Bueno, y nos matamos pensando, ¿no? Ok, ya cómo, cómo, este, qué factores considerar y qué valores le damos, que era lo más difícil, ¿no? Entonces, sí, quedamos en la gradiente, ¿no? La inclinación de la pendiente, eso, pues, le dimos valores del 1 al 10, siendo, pues, teniendo cuatro valores, ¿no? De 0 a 25, 25 a 35, de 35 a 45, y de 45 a más, ¿no? Siendo inclinación baja, inclinación moderada, pronunciada, y muy pronunciada respectivamente. Luego, las longitudes de la pista, obviamente que en esta parte sí nos enfocamos que sea un poquito más a lo que tenemos acá, ¿no? Porque es nuestra realidad, es diferente ponerle un rango, pues, tipo, este, tipo, no sé, huacachina, pues, ¿no? Principalmente, ¿no? O paracas. Bueno, acá le pusimos de 0 a 30, le dimos 1, y era una distancia corta para uso de principiantes. De 30 a 70 metros de distancia, 3, valor de 3, distancia media para 12 personas con experiencia, y una de distancia de 70 a 100 metros de distancia larga para uso de personas con mucha experiencia, y de 100 metros a más, infinito, ¿no? Distancias muy largas para uso de expertos con cuidado. De 100 a más, ¿no? Sí, de 100 a más. Entonces, le dimos más o menos ese valor, de hecho que, de hecho que acá, yo desde el día les digo que eso va a variar bastante, ¿no? Porque, igual, en un centro de esquí varía las distancias, y van acomodando los colores de la pista con relación a su terreno. Entonces, pero hay un rango en común, ¿no? De hecho que sí, y eso es lo que tenemos que concluir ahora. Claro. Distancia de cambio de angulación, ¿no? Y esta fue una parte que nos pusimos a pensar un montón, porque dijimos, ok, ¿cómo medimos el cambio de angulación? ¿no? Porque sabemos que es un factor que afecta a un rider novato, intermedio, inclusive, en su riding. Un cambio de angulación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? O transiciones. El cambio de angulación es en la distancia de la pista y el seno de la duna, ¿no? Bueno, eso es cómo lo identificamos. Y le dimos un valor de 1, era distancia que brinda transición en el terreno imperceptible por el rider y la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy suave, ¿no? Que no causa ninguna fuerza en contra del rider. Luego de 6 a 10 una distancia que brinda transición bueno, de 6 a 10 metros de distancia era un valor de 3 y una distancia que brinda transición en el terreno suave perceptible por el rider y la tabla. O sea, se siente pero es bastante suave. Le dimos el nivel cuantitativo de 3 a 6 como valor. Le dimos, perdón, el nivel cuantitativo de 3 a 6 y valor de 6 de distancia que brinda transición en el terreno moderado perceptible por el rider y la tabla. Y esto es a partir de cómo lo siente el rider, digamos, o tomaron alguna herramienta para medirlo. Claro, la herramienta, el factor de medida es 1.5 metros que es más o menos una tabla. Claro, el cambio ahí. Sí, o sea, si una tabla pasa por un terreno tranquilo en su distancia de nariz a cola no hay problema. Pero si ese cambio de angulación es menor de 1.5 obviamente que va a causar bastante... Sí, entonces, a partir de ahí utilizamos como un valor, el primer valor, el valor inicial es una tabla, ¿no? Y por eso le dimos el rango de 1.5 a 3 metros era un valor de 10 muy, muy elevado de distancia que brinda transición en el terreno brusco y perceptible por el rider o la tabla, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya fuimos elevándolo hasta 10 a más, ¿no? 10 metros a más que uno siente, pues ya, ¿no? Vas a pasar 10 metros y la tabla va a pasar tranquilamente en la transición que tenga en el cambio de angulación en específico. Eso fue, nos tomó bastante en verdad pensarlo, ¿no? después de hacer salir de campo y ponerle otros valores decidimos considerarlo así simplemente por el hecho de la fuerza de la tabla y el terreno. A ver, antes de seguir avanzando para igual absorber dudas porque no termino de entender totalmente esa parte, en nuestro caso lo que hicimos fue solamente contar la cantidad de cambios que habían en una duna, que eso aumentaba la dificultad para el que descendía. Podría ser una, dos o tres, entonces nosotros simplemente colocamos si es que tiene un cambio, tipo, no sé, en Patrick tiene un cambio solamente, sería uno. En la escalera que tiene tres cambios el nivel es tres, en otra que tiene dos, dos. pero la medición de este cambio si podríamos incluirlas pero no me queda muy claro porque lo mides a, bueno, claro, con una wincha o algo los metros desde la parte donde deja de ser inclinada hasta una parte que está, desde el momento donde está plano, ¿no? Hasta el momento donde se inclina nuevamente. Claro, claro, desde el inicio al final del cambio de angulación. Hasta que vuelve a tomar un patrón constante de pista. Claro. ¿Y eso lo han hecho? ¿Cómo les fue en la práctica? Sí, lo hemos hecho con ese, lo hemos hecho, en el principio empezamos a deslizar las tablas solas, o sea, la tabla sola que te diga cómo va y cómo reacciona ante ese cambio, Y luego tabla con rider para ver la transición suave, ¿no? Que tenga o cuán dura es. Y al final terminamos midiendo distancias de cambio de angulaciones de cada pista. Entonces, con la wincha íbamos midiendo. Ok, esta es de 3 a 6, ¿no? Y ya cuando era de 10 a más, ya pues obviamente ya era al ojo, ¿no? Porque se veía una transición muy suave. Muy suave, no sería más, a ver, ¿no? Claro, una transición suave significa una transición imperceptible. Más larga, ¿no? Claro, claro. Claro. O sea, va bajando, una transición brusca es una transición corta, ¿no? Por un ponte, ¿no? De un metro, ¿no? Un metro que cambie la angulación de la pendiente es muy, muy corto. Yo. Por ejemplo, ¿tú ves mi pantalla? ¿Mi cara? Sí, sí vemos tu cara. Ya, por ejemplo, ahí tenemos una parte de una duna, ¿no? Donde yo vengo acá y esto estoy entendiendo que es un cambio, ¿cierto? Sí. Este, ¿cómo mides esto entonces? A ver, hola, no sé si les puedo compartir mi pantalla para más o menos tratar de explicarles esa parte que tratan de entender. A ver, Iván, gracias. Dale, Ivancita. Tienes que dejar de compartir, Aldo. Ah, ya, perdón. A ver, dejar de compartir. Ah, ya, estoy compartiendo de acá, de la PC. Sorry. Dejar de compartir. ¡Ya está! Listo. Gracias. Bueno, bueno, acá está viendo mi pantalla. lo que hemos tratado nosotros con este parámetro es poder determinar este tipo de cambio, ¿no? Este cambio que vemos justo donde estoy resaltando de negro. el cambio final. Exacto. A eso le decimos cambio de angulación. Ah, ya, claro, ahora sí tiene más. Claro, y cuando nosotros tratamos de medir, es medir justo ese cambio de angulación. digamos que este de acá tiene un cambio de angulación de menor a 1.5 porque acá notamos que, o sea, de lo que está bajando en un ángulo de 34 en este caso, cambia a un ángulo llano, o sea, es casi plano. Entonces, ahí la tabla cuando va a llegar justo en ese vértice o en ese cambio, va a sufrir una, ¿cómo se podría decir? Como una... Compresión. Exacto, una compresión demasiado brusca y eso puede hacer que el rider vuele, si es que quizás no tiene el peso, una persona ligera puede decir que vuele o quizás se desequilibre y se caiga, ¿no? Eso es lo que puede ocasionar eso. Eso lo hemos considerado también porque eso ocurre bastante en algunas dunas que... Ah, correcto. Que hay en el entorno. Sí, bueno, ahora me queda más claro porque, claro, se refiere ya no a un... ya no a un ángulo así, sino a uno así. Exacto. Claro, esto nosotros no lo llegamos a medir y simplemente lo colocamos como un tema subjetivo al bajar más de dos veces la duna, pero estaría perfecto incluirlo, me parece. Y para las dunas que tengan cambios así durante el recorrido, porque hay dunas que no son totalmente planas, ¿no? Sino que tienen cambio, luego bajas y luego cambios, para esto han considerado algo, en nuestro caso solamente las hemos contado, cuántas hay en el descenso y eso influye obviamente en la dificultad de la bajada, ¿no? Ya. Alejo, yo creo que ahí sí se debería considerar. ¿Tú qué piensas, Iván? Bueno, yo también creo que sí porque es la otra forma de poder ver una dificultad en la duna, ¿no? Bueno, en las dunas que vemos en Ancón no notamos esos tipos de cambio porque uno es convexo y otro es cóncavo, uno es para adentro y uno es para afuera. Entonces, esos tipos de cambio, este, no, solo notamos un tipo, el que les acabo de mostrar, el que es así cóncavo, entonces, la dificultad en el cóncavo es que te puede rechazar, en el cambio en el que ustedes, bueno, en las dunas de Ica, esos cambios convexos podría ser que vueles, ¿no? O sea, es como una rampa, una rampa natural. Entonces, ahí sí tendría que también analizar y darles también valores, ¿no? Sería como otro, estaría dentro del, del tipo de cambio de angulación, pero, se tendría que analizar cuáles son los, qué dificultades podría presentar para el rider, ¿no? Generalmente, la mayor cantidad de accidentes que han ocurrido, al final, esto, bueno, en nuestro caso, lo hemos presentado no solo para el sámbor profesional, sino también para el tradicional y en qué dunas están habilitadas para hacer sámbor en el área de conservación huacachina y los accidentes que más han vivido en sámbor tradicional es justamente en estas partes de ángulos convexos, ¿no? Donde uno va recto, no frena y la tabla sale volando con el pata echado, pero, ¿cómo se podría aplicar ahí? Porque ahí ya no va a ser una tabla, ¿no? Ahí, ahí podría ser, este, el radio, bueno, al medir, este, nosotros con unas coordenadas, como tú, creo, lo utilizas bastante midiendo con tu GPS las coordenadas en un punto justo al inicio que está comenzando ese convexo y justo al final cuando vuelve a tomar la inclinación la duna, entonces se podría decir que, si es bien corto ese cambio, esa distancia, la tabla va a volar, ¿no? Va a salir recta y va a tener como una rampa. En cambio, si ese es mucho más largo ese radio, la tabla se va a poder tomar la forma de la curva de la duna y va a ser mucho más suave, ¿no? Deslizarse sobre esa curva. Ahora, eso, todavía faltaría analizarlo porque no hemos tenido esa oportunidad de ver ese tipo de una y tendría que analizarse y ver los parámetros, ¿no? Que se le pueden dar de dificultad. Chévere. Me parece que incluir ese criterio, en el caso nuestro, siempre lo hablamos. Todo lo que nosotros habíamos incluido en la presentación del documento, algo que nosotros lo tenemos, digamos, en mente, ¿no? Trasladarlo a documentación, digamos, fue el trabajo, ¿no? Utilizando, digamos, herramientas técnicas para poder explicarlo. Nosotros, en todo caso, habíamos considerado como cambios, pero creo que detallar esa parte es importante porque básicamente es donde ejerce una dificultad mayor, ¿no? A cada descenso y como dijo Alejo, la gran mayoría de accidentes en lo que respecta al sandboard convencional o tabla artesanal corresponden a estos cambios bruscos de compresión, ¿no? Y yo creo que había que detallar esa parte también. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Eso es algo que definitivamente nos faltó en nuestro estudio. Ahora, habría que ver también en qué momento lo tiene en el gobierno regional porque cuando lo presentamos se llegó a aprobar y no sé qué tan fácil sería hacer modificaciones al estudio. Yo creo que sí es posible, pero habría que saberlo, ¿no? Cómo lo están de parte de ellos como gobierno regional. Porque sí estaría chévere tener, como les dije la última vez, unos parámetros entre nosotros y cada uno obviamente puede, no sé, presentarlo para autorizar sus propias dunas, ¿no? Creo que están viendo mi pantalla también cambios, pero también hablaba de la inclinación. Mi otra duda era saber cómo, o sea, reconfirmar cómo midió la inclinación. Porque, bueno, en nuestro caso lo hicimos con esta fórmula. ¿Dónde está el Excel ahora? En nuestro caso lo hicimos así. Llegamos a medir con el GPS, bueno, con la GoPro en realidad que te mide la altura de donde estás colocado en los metros sobre el nivel del mar en la duna. Medimos la cima, por ejemplo, una duna conocida. Vamos a ir aquí a... A ver, escucha. A la del zorro, no sé. La catedral. La catedral, donde está, de una lejos, curasi, no encuentro la catedral. La espalda. Bueno, ahora es lo mismo. Acá a Patrick, vamos, que también la conocen mucho. La cima de Patrick nos medía metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, 588. Entonces teníamos este punto C, ¿no? Luego la base, cuando llegábamos a la base de la duna, en la parte ya plana, el GPC nos medía los metros sobre el nivel del mar, 514. Entonces teníamos el punto B. Haciendo una resta simple, teníamos el vértice A aquí, ¿no? Entonces teníamos que la altura de Patrick es 74. Ahora, con el Google Earth, la herramienta regla te da, en un plano, cuánto es la distancia de un punto a otro punto. en un plano, ¿no? Sin considerar los relieves de la superficie. Entonces midiendo eso nos dio 136 metros. Ahora tenemos el punto C. El punto C de aquí. Con esos datos, teniendo C, B, A y C, con una, bueno, con una fórmula de Pitágora simple, podemos tener la hipotemusa que finalmente es la B, pero en nuestra duna esto sería lo que el rider baja, ¿no? El rider está bajando aquí. Entonces ya tenemos la distancia recorrida. Ahora, teniendo ya todo el perímetro, toda la medida de cada uno de los lados, podemos sacar el ángulo de aquí, el alfa, ¿no? Y eso nos sacaba la inclinación, o sea, con la tangente, con la cotangente, me parece, del ángulo, que sería en este caso la altura con la hipoteca, con el cateto adyacente, sobre el cateto adyacente y te sacaba aquí el ángulo. En este caso nos salía 28.55 para Patrick. Así fue como nosotros calculamos el ángulo de la duna. Finalmente, este ángulo va a ser un ángulo promedio que nos va a dibujar una línea recta. sabemos que en la realidad la duna a veces tiene bajadas, subidas, ¿no? Pero este sería un ángulo promedio de todo el descenso. Eso fue cómo medimos nosotros. Quería más o menos saber cómo lo midieron ustedes y tal vez juntar las metodologías o mejorarlas, ¿no? Y Ivancito, cuéntale. Bueno, nosotros lo que hicimos para que me puedan entender mejor es, denme un momento voy a, con una imagen se puede entender mejor, creo. ¿No? 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 Ahora sí. Les voy a compartir acá la pantalla. Lo que nosotros hicimos es casi parecido a lo que ustedes hicieron, pero nosotros usamos este, ¿cómo se llama? Las coordenadas, ya no usamos las alturas, ¿no? En mi caso, yo usé, digamos que tomamos una medida en el punto más alto, ya, tomamos una medida acá en el punto más alto de la duna, como podemos ver acá, tomamos una medida acá justo antes de comenzar, tomamos la medida y justo en la, bueno, lo medimos dos veces porque en un primer momento, para calcular el ángulo, si nosotros llegamos a medir justo hasta donde se termina la duna, digamos acá, donde ya es plano, tendríamos, es cierto que esto de acá nos va a dar la distancia de cuánto se desciende en la duna, ¿no? Este es todo lo que va a descender, ¿no? Claro. Así. Pero cuando tú quieres sacar el ángulo, si tú te das cuenta, el ángulo de la duna no es esta, o sea, si ponemos acá una vertical, este de acá no vendría a ser el ángulo de la duna, sino vendría a ser el ángulo, bueno, de un triángulo que aparece ahí, el lugar correcto para sacar el ángulo sería justo antes que haya un cambio de angulación, ¿no? Y que vendría a ser justo acá, justo ahí. Entonces, ahí nosotros podríamos tener, podríamos tener ahí un ángulo más real de la duna, ¿no? Pero ahí tienes un problema también, porque en ese dibujo, claro, hay solo un cambio de ángulo, pero en una duna puedes tener infinitos cambios de ángulo, ¿no? Claro, pero si vemos en las dunas de, bueno, las dunas que conozco que es Ancón, la de Ica, este, bueno, es máximo si en tu caso has notado dos cambios de angulación, podríamos promediar, este, o podríamos sacar por segmentos, ¿no? para que sea mucho más específico y mayormente las dunas son de una sola, ¿no? De una sola y los cambios de duna no son, no son muchos. Entonces, acá en Ica, las planchas de dunas, en su gran mayoría, el 98% de dunas, no, no, las planchas se mantienen en una angulación, por ejemplo, sin ir tan lejos con la duna de Huacachina, la duna norte, su angulación es, es casi única, ¿no? En la duna sur, por ejemplo, el cambio no varía, el cambio de angulación y básicamente las dunas del desierto no, no son tan diferentes, ¿no? Por eso que nosotros las consideramos así y, pero sí contamos los cambios de terreno, o sea, pero, claro, interesante también lo que estás comentando. Claro, entonces, por eso es que nosotros en principio tomamos esto de acá, la línea más larga, para poder determinar cuánto fue la distancia que vamos a descender, pero para la angulación se tomó, quizá, se tomó el mayor, bueno, en este caso el que tenga mayor pendiente para poder decir que esta duna tiene este tipo de tamaño, o bueno, de ángulo, y eso también va a determinar bastante el grado de dificultad que va a tener esta duna. Y, bueno, eso fue las tomadas, tomamos las coordenadas aquí, en el punto más alto, en el punto más bajo, nos dan unas coordenadas en X, unas coordenadas en Y, con eso, bueno, aparte de Pitágoras también existe ecuaciones de diferencias, una resta, una suma, una resta de coordenadas y te va a dar esta distancia que vemos, esta distancia que para ti vendría a ser la C, si no me equivoco, esta que está en la horizontal, y también, este de acá, la vertical, si lo sacamos por alturas, claro, también tomando con el GPS, y de ahí Pitágoras, no más, ¿no? Pero yo estoy considerando que se podría hacer, bueno, para las dunas que no son tan grandes, hacerlo con un centímetro, ¿no? Con los metros, porque así sería, tendríamos un dato más real del tamaño. Y la altura igual con metros sobre el nivel del mar, encima, menos base, ¿no? Sí, la altura sí tendría que ser con GPS porque ahí sí ya no podemos introducir nada para poder medir, ¿no? Ahí sí por GPS, pero la inclinación sí podría ser con Wincha, creo, en las dunas que no sean muy largas, ¿no? Ahí yo tengo una observación, este, entonces ahí va a depender mucho, a ver, no sé si me permites compartir un segundito para dibujar sobre tu dibujo, está buena la tecnología esta, aquí, este, ahí a ver, no, que lo tengo, que lo tengo, lo coloco, ahí está. Este, claro, acá entonces va a depender mucho del punto que uno elija, por ejemplo, acá tú has elegido un punto y otro punto, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a influir en la angulación de la línea que se trace. Yo ahora estoy pensando, Dito, cuando nosotros fuimos a medir las dunas ahí caminando con el bug y varios días, este, algunas dunas sí recuerdo que nos paramos en el punto de cambio y medimos el GPS, ¿recuerdas, por ejemplo, cuando nos íbamos en tour, tres instructores y uno solamente daba clases y los otros dos estábamos mediendo dunas? Uno se paraba aquí y bordeábamos la duna, ¿no? Para tener el poligonal de esa duna solamente. Pero tomamos el GPS aquí en el cambio y obviamente el GPS de la cima de inicio. Entonces, ahí el ángulo que sí tenemos nosotros es justamente este. La cara más importante de recorrido, ¿no? O sea, pensando de que aquí digamos la base ya se volvería no sé, se volvería plana. En muchos casos este... Uy, ¿esto cómo cambió? Por ejemplo, estoy pensando cuando hicimos eso en la escalera. Bajamos y aquí la escalera ya es más plana, ¿no? Entonces nosotros nos paramos aquí nomás. Claro, en la falda bastante. En la parte de compresión, digámoslo así, ¿no? Claro, porque ahí sí se ve mejor este cambio, ¿no? Claro, la parte previa de la compresión siempre. Para tener un dato más exacto, ¿no? O sea, de la compresión, tú sabes que el recorrido de la tabla, según la velocidad que ejerce, la tabla desliza hasta mucho más allá del ángulo de compresión, ¿no? nosotros retomamos el punto de medición de la base de la duna mucho antes que el ángulo de compresión. Claro. Ahí, para agregar algo, bueno, para complementar sus opiniones, recuerden que en la nieve se brinda color a una pista por la parte más dificultosa que tiene. o sea, si es que tú tienes una duna que, una pista, nosotros le llamamos pistas, que tienen 41 grados de inclinación en ciertos metros de su pista y luego desciende esa inclinación, entonces, igual se considera por el color por la parte más compleja y eso es algo que al final estábamos olvidando con Iván, dijimos, no, tiene que ser así, ¿no? Porque es un tema de gestión del territorio y de gestión de riesgos, no puedo irme por el promedio, no me puedo ir por la parte más fácil, sino que tengo que enfocarme en lo más difícil para estar prevenido, ¿no? Para poder darle una, digamos, una caracterización más adecuada. Ojo, estamos hablando de turismo, por eso, ¿no? O sea, de repente en deporte no se considera tanto así, ¿no? De repente debería ir de la mano, ¿no? No, debería, creo que ir igual porque uno puede dar clases de sunboard por fines deportivos y al mismo tiempo en la misma duna por fines turísticos, ¿no? Claro, claro, eso sí es cierto y sí, pues eso tendríamos que verlo, ¿no? Pero en el caso del turismo lo vimos así y también otra de las cosas que vimos es, por ejemplo, les cuento de que teníamos una duna o una cara de duna que era de Barlovento donde la arena corre, Donde la arena choca con el aire y se forman las regletas pero esta era medio ovalada o sea, ¿qué quiere? Y es una parte de principiantes ¿qué quiere decir? Que si yo empiezo por un lado a enseñar esas personas que aprendan por un lado van a deslizarse hacia la línea de caída, ¿no? Hacia donde le lleve la gravedad pero si los llevaba a 20 metros hacia la derecha iban a terminar en una zona totalmente diferente ¿me entiendes? Y que de repente los llevaba les pedía habilidades diferentes ¿por qué? Porque tenía más inclinación y también se chocaba contra una pared de contraduna o lo que conocemos como cenicero Entonces es por eso que nosotros también tomamos lo bueno de la nieve de seleccionar pistas y seleccionar pistas inclusive en una duna nuestras caras de dunas tienen pistas para de esa forma que el instructor cuando enseñe sabe que si es una verde una duna puede tener una parte verde una parte azul una parte negra o roja ¿no? Puede cambiar dependiendo por donde la desciendas Claro Eso identificamos nosotros y nos quedamos con eso para que el instructor pueda tener esa herramienta y decir ok, empiezo por la verde y ya luego si mejoras te llevo más allá y te bajas por la azul ¿no? Y un poco así pero en este caso de que nosotros pues en nuestro espacio más pequeño ya hemos seleccionado a las dunas ¿no? En cambio en Huacachina de repente es un poco más diferente ¿no? Ustedes lo ven por cara todavía pero de repente y un poco agregando a lo que Cernam y el ACR les va a pedir es de que ellos desarrollen herramientas de zonificación y microzonificación de sitios de digamos de espacios de uso turístico y en la microzonificación sí consideran niveles de uso por ejemplo a nivel de uso para personas básico como SLED nivel de uso intermedio y avanzado llámemoslo así que son ellos tienen su propio léxico pero en ese marco las pistas con colores nos ayudarían a alinearnos con eso porque las verdes podrían ser siempre para SLED ¿no? inclusive un azul la roja y negra ya no tanto ya se va para el otro entonces eso es un poco que quería verlo porque de repente como nosotros trabajamos en áreas naturales protegidas ustedes en ACR y nosotros también en ACR entonces tenemos que articular eso y a partir de ahí también los otros o los otros desiertos que no trabajan en ACR necesariamente un ANP se alineen a estas buenas prácticas porque al final son buenas prácticas que se pueden implementar donde sea en cualquier espacio natural entonces ¿ese alcanza de repente para complementar el tema de las caras de las dunas o ver si es que elegimos pistas o no? Sí, definitivamente yo creo que Tito ¿qué opinas? porque yo creo que en Huacachina de momento se va a seguir trabajando e impulsando por temas de caras hasta que al menos se tenga mapeado las dunas más utilizadas ¿no? y cuando ya se tenga utilizado ya la micro-significación que definitivamente en algún momento se tendrá que hacer pero bueno no sé qué tanto ahora se esté requiriendo no olvidemos que también tiene que ir de la mano con la practicidad ¿no? Claro básicamente nosotros hemos tomado en cuenta muchas cosas en principio yo tenía la idea de hacer un estudio digamos un poco más detallado y más profundo de cada duna ¿no? pero vimos que la realidad actual en Huacachina pues todavía o creíamos de que más importante era estudiar las caras que se deslizan más ¿no? si bien es cierto una duna tiene infinidad de caras pero siempre por lo general se utiliza una de ellas entonces fuimos a la cara más utilizable más usada por todos los prestadores de servicios y claro en este sentido nosotros también tomamos ciertos criterios y parámetros copiando básicamente como dices tú Aldo lo que ya hay ¿no? en la nieve que definitivamente un criterio no va a definir el color de una pista sino muchos criterios por ejemplo la distancia que uno necesita para regresar a Huacachina que es un tema de rescate por ejemplo y también tomando en cuenta todas las dunas definitivamente no van a ser para el Sambor que nosotros vemos y conocemos que es el Sambor profesional o el Sambor para ir con la tabla parado mucho a las dunas más pequeñas que en las conclusiones que nosotros por ejemplo hacemos en el documento es que solo las dunas verde si no me equivoco son permitidas o concluimos que la recomendación es que el Sambor para Sambor se usen solamente las dunas verdes sin embargo hay infinidades de dunas que los mismos prestadores de servicio utilizan yo he visto que muchos los llevan por ejemplo a la una de la escalera y ahí es donde han ocurrido varios accidentes y en muchas otras también entonces esta digamos esta primera estudio era para definir las caras más utilizables obviamente tenemos en mente y siempre lo tenemos hacer un estudio de una de una duna todas las caras pero la verdad que concluimos en ir a la realidad como dije anteriormente y solamente dar o designar las las dunas por color las caras más utilizadas pero claro sí es importante hacer un estudio detallado de toda la toda la duna chicos yo tengo que irme pero quería hacer una última una parte de preguntas rapiditas para sacarme dudas en el caso ahora una pregunta más para Iván porque al final la metodología que han usado a partir de la red que me decías de las dos coordenadas no debería cambiar el resultado de la metodología que hemos hecho nosotros con solamente el Pitágoras no 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 es casi lo mismo solamente que yo trabajo con números y tú trabajas ya con la regla de Google Air bueno no sé qué tan confiable sea esa herramienta de Google Air por eso es que prefiero trabajar con números que son puntos establecidos para poder calcular la distancia nada más para la base de podrías verme luego cómo es esa resta de coordenadas para simplemente hacer una verificación ya te comparto chévere y lo otro era lo de la la granulación nosotros habíamos puesto dureza de arena pero a partir y era un factor donde nosotros incluíamos la subjetividad del rider con experiencia como les dije Dito yo y los chicos de Boca China el Daír Max bajamos más de una vez esas dunas que hemos colocado y a partir de años de experiencia uno conoce qué dificultades puede tener la duna la dureza que hay unas partes más duritas la parte negra en el caso de ustedes me parece que han calculado la dureza o la granuladidad no sé la granulometría con respecto a eso es muy bueno es casi lo mismo en el fondo va a ser casi lo mismo solo que el término que se usa de granulometría es usado en geomorfología ahora porque es importante la geomorfología o la geología porque esa es la ciencia que estudia el tipo de grano y ese grano si es grande o pequeño va a ser que la arena sea dura como tú lo llamas o suave como también lo llamo ahora como en mi imagen tú ves acá el sotavento es la parte el viento viene de esta dirección entonces esta parte de acá que es barlovento siempre vamos a encontrar la arena más gruesa y en la parte que es sotavento donde se forman los ceniceros es la parte donde vamos a encontrar la granulometría más fina mayormente porque a veces no se cumple entonces en esta parte de sotavento vamos a notar algo suave entonces ahí cuando ustedes desciendan va a ser súper rápido también le va a dar características propias a esa pista va a ser rápida para los principiantes va a ser un poco difícil dominar en cambio en la parte de barlovento más suave esto de acá cómo lo medimos hay clasificaciones que encontramos en pdf en el cual es mayormente se mide de granos solamente le dan las características de fino grueso y algo no me recuerdo exactamente cuál es el otro nombre pero son tres tipos de clasificaciones que le dan y más o menos cuando tú los ves en las imágenes puedes comparar es como un tipo tienes ahí una muestra por siempre comparación puedes observar y ahora también el tamaño te lo indican ahí pero bueno para medir el tamaño tendríamos que tener un instrumento que mide el tamaño un tamizado especial se podría decir ahí sería más específico pero como nosotros estamos haciendo este estudio simplemente hemos bueno en mi caso de las imágenes para poder comparar como hemos ido a campo y hemos podido decir este tipo de granos este o este es este y ya hayan pedido la granulometría este fino este grueso y este más grueso claro pero teniendo en base teniendo en base imágenes que han sido ya corroboradas no claro no simplemente a mi criterio sino voy con un muestrario y me fijo ya este de acá es esto o este que es el otro tipo ¿no? y hay y si yo quiero saber exactamente ya tendría que medirlo ¿no? con un tamiz o con una malla fina que tendría que saber el número con eso se lleva se mide y si pasa o no pasa y ahí sí ya sabrías el tamaño exacto de cuánto es tu granulometría estaría bueno Dito y bueno ustedes también chicos poder poder tener una obviamente una jerga común en los documentos y no no generar problemas pero que nosotros tendríamos que usar ese término que están usando ustedes y luego ¿no era otra duda? lo que yo podría lo que antes que se me vaya de la mente me parece me parece interesante colocarle un término científico ¿no? nosotros bueno para hacerlo simple pusimos dureza y nos basamos en diferentes comportamientos de la naturaleza ¿no? porque como tú bien lo has mencionado una duna suave es por lo general las caras opuestas al en el caso de Huacachina ¿no? nosotros tenemos el viento de Paracas que por lo general viene de de noroeste a sureste ¿no? entonces siempre siempre ese viento golpea la cara norte las caras que miran al norte ¿no? es por lo que la duna norte la cara mira al sur entonces esa duna es muy suave y obviamente la duna sur que nosotros tenemos donde hacemos el border esa es la cara principal donde golpea digamos el viento ¿no? por eso que ambas dunas son diferentes ¿no? pero también hay otros aspectos yendo un poco más allá por ejemplo la humedad ¿no? que tanto si una cara es más expuesta al sol y todo esto genera mucha más dureza ¿no? que bueno son son influencias de la naturaleza pero que al momento que uno desciende pues obviamente uno se va a dar cuenta de que tan de que tan duro o no tanto es la duna ¿no? o sea nosotros concluimos con el término dureza basándonos en ese tipo de aspectos digamos el simple hecho de o sea el tema de granulidad hay dunas que tienen la arena un poco más gruesa pero siguen siendo rápidas ojo bueno es el caso de Huacachina entonces yo creo que deberíamos nosotros incluirle también el término granulidad pero también basarnos en otros aspectos como el que comenté hace un momento ¿no? Sí por ejemplo lo de la parte de las manchas negras que eso generalmente se genera por residuos minerales que hace que una duna sea que áreas de la duna sean más duras es un factor también que no solamente tiene la que tan gruesa es el grano de arena entonces sí estaría bueno incluirlo pero no solo definir a partir del grosor la dureza y lo último antes de irme ya que ya comenzó el otro que también estoy conectado este ah ya si han considerado algún criterio subjetivo para poder medir las dunas te cuento rápidamente lo de nosotros espera ¿dónde estás? ahí acá te cuento rápidamente esto y es algo que sí bueno espero más adelante podamos también sentarnos y darnos un tiempo para unificar el criterio pero uy se me pierde acá está por ejemplo nosotros aquí tenemos la totalidad de dunas mapeadas son 20 aquí los metros de descenso la inclinación los cambios y la dureza para nosotros cada uno de estos tiene un peso igual son cuatro criterios que pesan lo mismo pero dentro de los parámetros que mostramos antes están aquí dentro de estos parámetros cada qué tan largo es el descenso me va a sumar un punto y si qué tan inclinado es me va a sumar otro punto entonces al final me va a dar una suma por ejemplo en este solamente me ha sumado uno uno dos uno dos y cero entonces acá tengo un cinco entonces es una chiquita pero lo que te decía era que en dureza nosotros incluíamos la subjetividad también del rider al bajar a veces con estas manchitas o por x temas no sé a partir de la experiencia y uno dice ah no esta duna a pesar de que tenga los mismos metros de descenso o que yo sé que tenga los mismos grados de inclinación sé que al bajarlo esta duna es un pelín más difícil que la otra entonces no sé la subjetividad me mueve aquí para que sea azul y ya no sea verde y creo que esto es clave porque al final cuando si solo nos basamos en las matemáticas nos va a dar un resultado donde nosotros sepamos de que una duna no es igual a la otra pero según las matemáticas nos va a dar que es verde y otra es verde pero si yo le quiero que esta porque yo sé que esta duna tiene algo que me va a generar mayor riesgo al enseñar en esta duna quiero que esta duna sea azul creo que de todas maneras habría que incluir un factor subjetivo para que esta duna se convierta en azul eso es lo último que quería compartir que opinan de eso y si han contado un factor subjetivo bueno que yo recuerde no hemos considerado un factor subjetivo no sé si algo recuerde de alguno pero lo que sí podría contar es que si este bueno lo que estamos haciendo se mejora no se va a necesitar de la subjetividad para poder determinar una duna porque conforme se van agregando características o parámetros se podría decir se va a ir afinando la evaluación de cada pista y vamos a poder tener un resultado muy como se puede decir muy acorde a la realidad sin meter nada de subjetividad y así podríamos justificar los tipos de pista que vayamos a tener Sí Chico Buen día Iván Hola Hola muchachos hoy felicitarlo por lo que están haciendo buena chamba pero quiero agregar algo sobre lo que están hablando en Ancón nosotros tenemos una gran variedad en Ancón en Pazamayo y Aucayama una gran variedad de dunas y no todas son iguales entonces lo que yo he estado testeando algunas nuevas pistas que hemos corrido digamos hay pistas que son muy inclinadas pero al final hay unos unas conchitas creo que son caracoles este fósiles esas entonces nos hemos dado cuenta que cuando llegamos a ese punto por no no tiene la no tiene mucha inclinación pero la tabla aumenta su velocidad y en las partes que tienen manchas negras que creo que usted ya la conoce cuando llegas a ese punto sientes como un golpe de frenado entonces yo creo que esas partecitas deberían tomar en cuenta también porque en estas en estas pistas donde hay conchitas que es común acá en el norte chico este no sé podrían considerarlo como una como una pista puede ser azul no lo sé porque la tabla en esos puntos corre muy rápido si si bueno yo yo punto a eso porque por ejemplo es justamente eso no me voy a poner a porque no es práctico finalmente para temas reales y de lo que necesitamos actualmente como el corte que las cosas se aprueben y el tema de supervisión de fiscalización es otro tema aparte que en el Perú lamentablemente no no existe muy fuerte si me meto muy a detalle a decir bueno si las conchas estas son más grandes de lo que yo estoy midiendo en mi papel me voy a voy a caer en demasiado especificidad que no va que no va a terminar siendo práctico personalmente a mí me parece incluir el tema de subjetividad obviamente esto es un tema de percepciones y abierto a discusión pero hay variedades eso como las de no sé hasta lluvias o por ejemplo en Lima hay mayor humedad que hace que las dunas sean más secas más mojadas y más duras por ende en Huacachina no no sé si me meto a temas de humedad si me meto a temas de las conchitas que dice Luchín este esto va a variar infinitamente pues sí yo estoy de acuerdo con eso quiero complementar lo que dijo Iván porque creo que lo que hemos hecho sí tiene una base de experiencia de opinión personal de criterio porque sin el criterio que hemos tenido no hubiéramos desarrollado los los factores de evaluación entonces creo que sí es eso pero ¿qué es lo que hemos querido hacer? y justo va en el marco de lo que estamos trabajando es de profesionalizar lo que estamos haciendo ¿qué quiere decir? de que todo ese conocimiento intuitivo experimental no formal que tengamos estén desarrollados en parámetros que se puedan evaluar y medir creo que es eso va por ambos lados si hay un montón de criterio y si también se quiere llevar a digamos a cerrar eso ahora con relación a las pistas con conchitas o con con este mineral creo que eso hay que evaluarlo evaluarlo dentro de de inclinación o ponerle algún factor agregarle porque eso no está en todas las pistas sino es que una persona baje por ese lado con la tabla plana tú estás dando una instrucción y estás enseñándole a una persona a usar un terreno y a hacer giros en diferente tipo de terreno entonces entonces no creo que aplique tanto el hecho de pensar en plano porque eso es cuando estamos corriendo sobre todo pues en una carrera de borde o tratando de llegar más lejos en una pista en el aspecto deportivo entonces eso sería también algo para considerar y evaluar ir pensando cómo lo cerramos bueno no sé si Alejo está pero en todo caso sí lo que tú dices Aldo me parece interesante siempre en lo que refiere al ámbito turismo nosotros por lo general tratamos de hacer el servicio de instrucción unas dunas que presenten características no tan difíciles ¿no? porque siempre tratamos de disminuir el riesgo a lo más mínimo que se pueda por lo tanto usamos las caras más fáciles mucho más fáciles de acceso y fáciles de evacuación en caso de accidentes ¿no? tratamos de utilizar dunas que que no tengan la angulación de la compresión tan complicada en fin varios factores ¿no? sin embargo yendo un poquito más allá ¿no? siempre en el caso de la de las características de la duna digamos como lo estuvimos hablando hace un momento la dureza la granulabilidad lo que comentó y aportó Luchín con el hecho de que en muchas dunas existen estos restos de fósiles de conchitas ¿no? y y y y acumulación de mineral o hierro ¿no? que son estas partes negras que seguramente todas las conocemos ¿no? agregarle ahí también que en muchas dunas existe más bueno nosotros le decimos polvillo ¿no? que 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 la granulabilidad o la arena en sí está mezclada con mucho polvo ¿no? eso hace que disminuya la velocidad de la tabla hay más riesgo de contracanto cuando una una cara de la duna es más tiene mucha más dureza hay mucho más riesgo de contracanto cuando la compresión es más grande entonces creo que hay un estudio un poco más a fondo que habría que hacer ¿no? pero creo que es un inicio ¿no? y y claro como dijo Alejo tendríamos que darnos un espacio para para unir todos estos criterios ¿no? y definir uno sí de todas maneras de hecho que sí ¿no? y ahí vamos a poder empezar a pensar algo que es bien importante por ejemplo o sea eso es algo que yo estoy seguro que la gente de Sunboarding en Huacachina lo maneja pero no la mayoría o la masa de operadores que hay que lamentablemente son informales y son de son de estubulares ¿no? es el hecho de usar el terreno adecuado para el estudiante ¿no? o para el para el turista y eso es algo que pues que deberíamos ya empezar a empujar y creo que con lo que estamos haciendo estamos empezando ya hoy día hemos visto digamos cómo ha trabajado uno cómo ha trabajado el otro ¿no? qué cosas buenas ¿no? de hecho el trabajo que han hecho ustedes es bastante grande amplio porque en verdad es un trabajo fuerte en verdad me parece que sí y que de hecho que hay que mejorar igual acá ¿no? mejorar y llevarlo a la parte normativa ¿no? que se autoricen estos espacios que los operadores se formalicen y que se gestionen estos espacios y a partir de nosotros como comunidad pues ¿no? ir promoviendo el uso adecuado de estas dunas ¿no? haciendo labores de repente como esquí patrol ¿no? algo así ¿no? siempre motivando a las buenas prácticas y eso ¿no? en esto se va a tener que aterrizar y me parece que hoy día hemos avanzado me parece que hemos avanzado bastante ya cada uno sabe que ha hecho el otro ahora podríamos pasar a compartir los documentos ¿no? la información que uno y el otro ha generado para poder evaluarlo y ya la próxima semana es reunirnos y aterrizar los parámetros ¿no? y ver ok imaginemos que vamos a desarrollar una dunas en específico ¿no? ok hagámoslo juntos y cómo queda ¿no? algo así ¿no? y a partir de ahí ya pues sacar un documento justamente en ese marco nosotros en DESER estamos a punto de firmar un convenio con la asociación de grupos estudiantiles de turismo de Perú y queremos que ellos nos apoyen en ese trabajo porque como es un trabajo bastante arduo ¿no? de en verdad de elaboración del documento ¿no? y luego ese seguimiento es bastante amplio ¿no? que nos ayuden ¿no? que nos ayuden y justamente en ese marco pues el interés al menos de DESER es de que estos documentos lleguen a se propongan a Mincitur y a Sanfotur ¿no? en las partes que le corresponden a cada organización para que pues para que el Sanboarding finalmente pues tenga documentos de gestión más aterrizados que otras modalidades ¿no? porque otras modalidades no tienen la única que tiene desarrollado casi todo es canotaje ¿no? y es como que un poco lo que estamos viendo y guiándonos de canotaje lo que han avanzado ¿no? los niveles de río las certificaciones de instructores las organizaciones certificadoras y eso entonces creo que sí en verdad hemos avanzado bastante y propongo que compartamos la documentación que tengamos para evaluarla y la siguiente semana poner digamos un caso un caso digamos metódico ¿no? este X cualquier pista para ir desarrollándolo en conjunto y ver digamos cómo evaluamos eso ¿no? y a partir de ahí ir generando ya digamos un preliminar de lo que podría ser luego ya el manual ¿no? el manual para todos ¿no? para que todos puedan implementar esto definitivamente lo que siempre nosotros determinamos es el hecho de diferenciar ¿no? la práctica del Zambor convencional como nosotros le decimos o Zambor artesanal como le dicen en Huacachina que es el uso del Zambor ¿no? que es el término digamos que que han determinado en la reglamentación nacional y el Zambor que hacemos nosotros el profesional como le decimos ¿no? entonces hay que bueno tú bien lo diferencias nosotros siempre para hacer todo este tipo de estudios la mayoría de nosotros conocemos lo tenemos en mente ¿no? la idea es plasmarlo a documentación con términos científicos y así como como canotaje ¿no? tiene un estudio bastante avanzado nosotros utilizamos muchas herramientas hicimos consultas con ingenieros nosotros no somos ingenieros somos corredores y creo que es importante el hecho de nosotros para definir ciertos criterios hemos recurrido también a la subjetividad como lo comentó Alejo y como tú bien lo dijiste para hacer todo este estudio se necesita un grado de experiencia ¿no? después lo que abiertamente más adelante tengamos que definir es utilizar los términos ¿no? y pues lo otro que aprovechar ahora que estamos pues sería bueno definir la fecha o el horario en que debiéramos reunirnos para que sea conveniente para todos hoy hoy no 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 estuvieron tantas personas tantos chicos definir un horario ¿no? ¿qué tal los martes de como de 8 a 10 más o menos en ese en ese horario no sé si les parece pero muchachos a ver bueno en mi caso yo no podría de 8 a 10 pero ya después me enteraría de lo que acorde ¿no? porque tengo que trabajar ¿y las noches? en las noches claro de 8 a 10 pm ay ay ya pero el martes es un poco complicado para mí los miércoles si estoy libre en la noche en la noche pues miércoles o viernes ¿en qué horario estás disponible Iván? en la noche a partir de desde las 6 hasta las 10 en los miércoles y los viernes bueno está bien yo creo que es importante que estés ¿no? porque bueno tú Javier también que es ingeniero ¿no? porque al final ustedes dominan la parte digamos dura del procesamiento de la información y va a ser bastante importante ¿no? además su conocimiento va a alimentar bastante a todos a los otros que estamos acá ¿no? porque yo tampoco soy ingeniero ¿no? sin embargo hemos ido aterrizando las cosas con relación a la intuición a la experiencia ¿no? y así ¿no? es un tema de pensar constantemente en el tema ¿no? pensar y pensar y pensar y ir aterrizando pero ahora ya que tenemos la base podría ser estos miércoles ¿no? y cosa que los chicos se suman al menos que se suman los protagonistas de cada región y pues a partir de ahí empezar ¿no? poner los pilotos y ir viendo cómo nos organizamos con relación a la implementación ya luego ¿el grupo podríamos hay que proponerlo sí sí mejor para que sí vamos a ponerle bien miércoles bueno miércoles o viernes a mí me vienen bien en verdad miércoles o viernes en la noche está bien entonces creo que sí creo que todos querían noche en principio así que hay que proponer esas dos fechas pues no miércoles o viernes de 8 a 10 ¿qué se dice? ¿sabes? si quiere comentárselo el grupo a los chicos y a ver qué opinen ¿no? ya buenazo entonces así quedamos le enviamos la información a Alejo al correo y ya Alejo comparte toda la información con la de ustedes pues a los a los a los equipos ¿no? como estaba haciendo semanalmente ya buenazo listo chicos muchas gracias Dito gracias un gusto escucharte gracias a y a Sergio también Altair que estuvo Iván ¿cómo se llama? a Luchín que no está ahorita pero ya yo he grabado igual la conversación la voy a subir y ya se la juego a la gente listo gente gracias por estar y bueno ahí nos volveremos a ver cuando ya todos decidamos qué día buenazo gracias Dito chau 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 Iván chau 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 chicos nos vemos gente nos vemos Arlene cuídate cómo te va todo bien chau 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 Gracias por ver el video.